El señor va a poner el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. El señor va a poner el tiempo flotando. El señor va a poner el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. El señor va a poner el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero, flotando como un velero. El señor va a poner el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. El señor va a poner el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. No te pites en la cara colores artificiales, que los tuyos son bonitos y además son naturales. No te pites en la cara colores artificiales, que los tuyos son bonitos y además son naturales. Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada. Niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás. Qué guapa estás, qué guapa estás, con tus encantos al natural. Qué guapa estás, qué guapa estás, así mi vida me gusta más. Los colores de tu cara me tienen loco perdido. Ay, niña de mis amores, me están quitando el sentío. Los colores de tu cara me tienen loco perdido. Ay, niña de mis amores, me están quitando el sentío. CINCO Money Espera Marcos Ay, niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada. Niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás. Con la cara lavada, recién peinada, recién peinada... Gracias por ver el video.